Por suerte cómodos, no sé si era un equipo muy fácil, pero era un poquito menos de lo que estamos acostumbrados, pero lo subimos a sobrellevar. En un momento se activaron, pero la verdad que muy bien y lo subimos a sobrellevar. Totalmente confiamos, por eso sumamos en las 14 y somos todas un buen equipo. Y ahora dos semanas sin partido y después la semifinal vamos a ver contra defensores de Burlingham. Viene un partido hermoso, muy picante, así que nada, veremos cómo va todo, pero nos tenemos fe.